Y ahora revisemos cómo la campaña Da Dignidad ha contribuido con la reducción de la mendicidad desde el año 2007 en que se implementó. Así es, Fernando. Logró que se haga más notorio en esta época del año. Entre 2009 y 2011 la iniciativa para la erradicación progresiva de la mendicidad pasa de ser una campaña temporal a un programa de atención integral permanente que se ejecuta en 16 provincias. Carchin, Babura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, El Oro, Manaví, Guaya, Santelena, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Desde la implementación de la campaña Da Dignidad realizada durante los meses de noviembre y diciembre entre los años 2010 y 2013, la población abordada en prácticas de mendicidad se redujo en un 80%. Para 2014 más de 21 mil personas han sido concientizadas sobre los riesgos de la mendicidad y 16 mil 500 más participaron en 335 eventos de celebración navideña. La meta para este 2015 es mejorar el nivel de conciencia, evitar que las redes de trata de personas se tomen nuevos espacios públicos y generar verdadera solidaridad en estas fechas.